Hola, mi nombre es Amanda Leiva Montoya, soy estudiante de la carrera de Artes Dramáticas y a los que vienen de primer ingreso les deseo mucha suerte y les digo que disfruten porque es una etapa hermosa y que aprovechen porque todo lo que pueden aprender es súper valioso. Buenas, mi nombre es Josué Achío, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Alimentos y como nos pueden ver aquí estamos en TCU, en la U van a pasar de todo, uno se divierte, uno aprende de disciplina, pero es sin duda las mejores experiencias de la vida y pues a ponerle chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!